Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a tratar el tema de transformaciones trigonométricas que viene a ser un tema muy interesante en esta parte del curso ya que nos va a permitir reducir aquellas expresiones que parecían irreductibles es de mucha ayuda para poder simplificar expresiones que a veces son muy grandes o muy difíciles de simplificar el truco está en dos cosas ya simplemente hay una transformación de suma o diferencia a producto o sea, ya sea suma o resta, yo lo puedo convertir en producto y el viceversa, si yo me encuentro con un producto lo puedo llevar a suma o llevar a resta esas dos son las partes más importantes de este tema y al final tenemos series trigonométricas que vamos a ver unos cuantos ejercicios que no es más que las series que ya estamos acostumbrados a resolver seguramente los hemos visto en razonamiento matemático o en álgebra cuando hay una serie aritmética o una serie geométrica que tiene n términos, haya la suma de todos los términos algo así es, solamente que ahora con razones trigonométricas pero lo más importante de este tema es que quiero que aprendan y entiendan cómo transformar de una suma o resta y volverlo producto o si no hacerlo al revés, de un producto volverlo en suma o resta entonces yo les voy a dejar también, o bueno les voy a pasar esto en la videoconferencia es un pequeño formulario que he hecho que lo pueden encontrar en internet ok, ahí va a estar lo más importante las fórmulas más importantes o bueno necesarias que estoy considerando en este capítulo y bueno vamos a utilizarlas para resolver ejercicios ok, entonces vámonos a la pizarra y vamos a resolver ejercicios de este tema que vendrían a ser de la página número 80 vamos a resolver unos cuantos ya vamos a resolver el problema 1 voy a hacer, a ver, 1 vamos a hacer un ejercicio del problema 1 ok los demás ya los completas tú para que practiques mira, dice transforma a producto las siguientes expresiones y nos lo pone así, ¿no? ahí está ok ahí está, transforma a producto las siguientes expresiones entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? tengo que primero que nada darme cuenta que es una resta de cosenos como te había explicado antes en una resta de cosenos hay una fórmula, ¿no? ¿cuál era la fórmula? pues la fórmula si es una resta de cosenos me voy acá acá está y esta fórmula es la que yo voy a tener que utilizar para convertirla en un producto me la voy a llevar a mi pizarra y ahí está, ¿no? esa es la fórmula que voy a utilizar en este ejercicio la resta de cosenos y se va a convertir en un producto muy bien, entonces, y ahí solamente es cuestión de reemplazar, ¿no? porque por ejemplo acá podemos poner igual mira, acá dice que es un menos ya, entonces ponemos el menos dos veces el seno ¿de qué? fíjate que está sumando los dos ángulos o sea, tendría que sumar noventa y cinco más quince sobre dos ¿listo? y esto se multiplicaría por el seno de la resta o sea, noventa y cinco menos quince sobre dos ok, entonces acá continuamos este menos dos no hay nada que hacer ahí entonces se mantiene acá puedo operar lo que está dentro del parente noventa y cinco más quince sería ciento diez entre dos saldría cincuenta y cinco por el seno de esto sería ochenta entre dos sería cuarenta ¿no? obviamente esto está en grados y eso es todo ese es todo el procedimiento ¿no? esta resta la hemos convertido en un en un producto no se olviden del signo ¿no? esto es más que todo aplicar fórmulas no estamos aplicando la fórmula de transformación de en este caso de una resta a un producto y lo mismo vas a hacer cuando te encuentres este en los demás ejercicios del problema uno ¿no? porque este problema uno tiene como cinco o seis ejercicios que solamente son para transformar ¿listo? ¿qué va a pasar cuando te encuentres con seno y coseno? o sea por ejemplo el ejercicio o esta última parte de acá ¿no? este que dice seno de veinte coseno de cuarenta seguramente vas a estar como loco buscando fórmulas que que me lleven a esto es una suma de un seno y un coseno entonces si te vas a poner a buscar esto te vas a dar cuenta de que no hay esa fórmula mira porque es coseno más coseno coseno menos coseno no hay un seno y un coseno voy a la otra a ver acá también es seno más seno y es seno menos seno ¿no? entonces no vas a encontrar el ejercicio tal y como lo tienes ahí no vas a poder encontrar el seno más coseno ¿qué es lo que vas a tener que hacer tú aquí? utilizar lo que ya sabes por ejemplo el seno de veinte tú lo puedes escribir como coseno utilizando ¿qué? este razones recíprocas ¿cierto? o complementarias en este caso ¿qué quería decir una razón complementaria? que este ángulo sumado con el otro ángulo tendría que darte noventa entonces en vez de poner seno de veinte para que me dé noventa tú tendrías que poner primero que nada setenta ¿cuál es el complementario del seno? será el coseno entonces este ejercicio lo podría escribir así ¿no? coseno de setenta más coseno de cuarenta y esto ya se ha vuelto una suma de cosenos y de eso ya hay forma entonces tú continúas resolviendo ¿no? pero esto es lo primero que hemos hecho acá ¿no? utilizar ángulos o bueno razones trigonométricas complementarias ¿ok? y eso se puede hacer eso ya eso ya es algo que tendrías que utilizar casi siempre que no encuentres algún tipo de solución tendrías que tenerlo presente para poder resolver cualquier ejercicio listo vámonos ahora con un ejercicio más difícil el 2 el 2 es similar ya solamente hay que convertir las dos sumas a una multiplicación yo creo que podríamos hacer el ejercicio 4 ¿sí? vamos a hacer el ejercicio 4 ¿ya? les voy a dejar el ejercicio 4 acá les voy a mostrar ahí en la pantalla ahí está ahí está el ejercicio 4 me dice x más y es igual a 15 hay el valor de m y me da la expresión m ¿no? que es una suma de senos y abajo hay una suma de cosenos ¿no? entonces está sencillo de resolver porque solamente voy a tener que aplicar la fórmula por ejemplo en la parte de arriba seno más seno pues voy a ir a buscar una fórmula que me diga cuál es ¿no? en este caso suma de senos entonces me voy a llevar esta fórmula acá me lo estoy llevando para tenerla presente acá y simplemente reemplazarlo como tú ya lo vas a tener de repente en tu cuaderno o tienes en tu formulario entonces ya lo utilizas más rápido y después necesito el coseno ¿no? la suma de cosenos que sería esta de acá suma de cosenos ahí está entonces estas dos fórmulas son las que voy a utilizar para este programa ¿listo? entonces vamos a resolverlo me dice 2x más 30 vendría a ser el ángulo y 2y más 30 vendría a ser el ángulo ya entonces lo primero que tenemos que hacer es que se convierte en una multiplicación de esto de acá entonces vamos a hacerlo acá abajo mira m es igual a ver es igual ahí está ahora vamos a usar negro listo m es igual acá vamos a hacer se va a hacer un poco largo ¿no? acá te va a quedar arriba arriba te va a quedar dos veces el seno paréntesis suma de los ángulos y lo vamos a dividir entre dos entonces vamos a ponerlo tal y como está ya sería dos veces x más 30 más la sumatoria del otro ángulo que sería dos veces y más 30 todo esto va a ser sobre 2 esto va a estar multiplicándose por un coseno ahora en este caso sería la resta que sería dos veces x más 30 menos acuérdate que como el menos va a estar delante de todo ese paréntesis pues lo va a convertir en negativo a todo lo que esté dentro del paréntesis y es por eso que este más 30 se convierte en el más 30 ¿ok? y esto va a ser entre 2 acá tengo una línea que es la línea general de todo este problema y abajo tengo la suma de cosenos ¿no? que sería dos veces el coseno de la suma en este caso que sería dos veces x más 45 más dos veces y más 45 sobre 2 en este caso estamos haciendo paso por paso porque digamos uno de los primeros ejercicios que estamos haciendo pero tú te das cuenta que esto lo puedes sumar de frente ¿no? 2x más 2y y esto sería más 90 sobre 2 te va a quedar x más y más 45 bien pero eso ya lo vamos a hacer más adelante vamos a hacerlo ahora paso a paso escribiendo cada dato de este problema aquí quedaría el coseno del paréntesis la resta ¿no? sería 2x más 45 menos 2y menos 40 y todo esto está entre 2 este es x y este es 40 y listo ahora vamos a simplificar esto ¿no? ya no vamos a necesitar más fórmulas creo ahora ya es cuestión de álgebra parece que es álgebra entonces simplificamos todo lo que está dentro del paréntesis ¿ya? lo más que podamos acá me va a quedar esto es igual a dos veces el seno a ver mira acá te queda 2x más 2y más 60 entre 2 entonces simplemente te va a quedar x más y ¿sí? porque 2x más 2y cada uno tiene su mitad sería x más y nada más 60 entre 2 te quedaría 30 listo por el coseno paréntesis acá mira el 30 y el 30 acá sí se van a simplificar entonces se va el 30 y se va el 30 ¿listo? y acá simplemente te va a quedar 2x menos 2y entre 2 como cada uno tiene su mitad entonces será x menos listo ya se redujo esto va a ser igual bueno entre dos veces el coseno otra vez 2x más 2y entre 2 simplemente te queda x más c más 90 entre 2 sería 40 por el coseno acá lo mismo ¿no? el 45 y el 45 se simplifican y acá te va a quedar 2x menos 2y entre 2 o sea x menos listo entonces hasta ahí está bien claro lo que estamos haciendo ¿qué podemos simplificar acá? pues el coseno de x menos y aquí hay coseno de x menos y y aquí también hay coseno de x menos y o sea se simplifican y me está quedando esto de acá ahora si revisas el dato del problema te dice que x más y es igual a 15 y acá justo tenemos x más y acá tenemos x más y y acá también tenemos x más y que es lo que está en el problema que justo nos dice que vale 15 grados entonces lo único que nos corresponde es reemplazar del dato del problema para que no es igual si arriba va a quedar dos veces el seno de 15 más 30 ¿no? x más y vale 15 entonces 15 más 30 sería 45 y acá te va a quedar dos veces el coseno de 15 más 45 en este caso sería 60 muy bien esto ya sería cuestión de reemplazar tú sabes bueno el 2 y el 2 se pueden simplificar ¿cierto? ya no los voy a necesitar más hace rato era de simplificar acá me va a quedar seno de 45 que será este 1 sobre raíz de 2 entre coseno de 60 que sería adyacente sería 1 ¿no? entonces esto se hace doble C acá te va a quedar 2 y abajo te va a quedar raíz de 2 ¿qué se hacía cuando tenías una raíz abajo pues se racionalizaba ¿no? bueno antes de racionalizar voy a revisar las alternativas pues sí ¿no? no me está dando ninguna alternativa así voy a tener que racionalizar entonces vamos a racionalizarla para racionalizar era por la raíz arriba y raíz abajo entonces ahora acá será acá te va a quedar dos veces raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 raíz de 4 y la raíz de 4 es 2 se va el 2 se va el 2 entonces respuesta final es raíz de 2 y creo que la y creo que la respuesta justo es raíz de 2 ahí está ahí está el problema 4 en su total resolución listo sencillo el problema muy bien creo que hacemos uno más todos estos problemas con los que te vas a encontrar van a ser así ya van a ser para que tú simplifiques una expresión que está bien larga y mira esto de acá que parecía difícil de resolver con los conocimientos que teníamos hasta ahora utilizando simplemente estas dos reglas estas dos fórmulas nos ha salido raíz de 2 y esto es muy importante en diversos diversos campos de estudio en el que nos podamos encontrar más adelante vamos a hacer un ejercicio más yo creo que esto ya quedaría bien claro a ver uno de aplicación vamos a ver otro de aplicación yo creo que yo creo que podemos hacer el 8 fíjense en el 8 en el 8 ya hay algo más interesante aún me está dando un cosecante y vas a preguntarte seguramente o vas a romperte la cabeza diciendo profe no hay fórmula con el cosecante que tiene que tiene este libro que tiene usted para poner un cosecante cuando en el formulario solo aparecen senos y cosenos entonces acá tú tienes que acordarte pero este cosecante era el inverso de qué razón trigonométrica y solamente habían 6 razones trigonométricas y entre las 6 siempre había una relación ¿no? una era la inversa de la otra o sea es decir que 3 con que tú te prenderías 3 ya las demás caían por su propio peso porque eran las inversas de estas 3 primeras que te habías aprendido entonces si te acuerdas eso te lo voy a escribir acá tú debes acortarte que el cosecante siempre va a ser 1 sobre el siempre entonces mira en el ejercicio vamos y en vez de poner cosecante de 10 ¿qué pondrías? 1 sobre el seno de menos 4 veces el seno de 7 listo ahí está ¿qué tengo que hacer ahora? bueno esto es una resta y esto es una fracción entonces pues lo restas ¿no? tal y como sabes tal y como te han enseñado desde primero y secundaria ¿no? R es igual esto de acá utilizas pues los métodos que ya sabes carita feliz mínimo con un múltiplo bueno ya depende de ti ¿no? ya ya que vas a usar acá en este caso lo vamos a resolver de esta manera ¿ya? ponemos el seno de 10 acá sería este me va a quedar 1 menos acuérdate que se multiplicaba entonces te va a quedar 4 seno de 70 por el seno de 10 hasta ahí está el ejercicio ¿listo? hasta ahí está el ejercicio muy bien ahora mira este seno por seno ya este seno por seno ya es una multiplicación de senos ¿no? entonces ahora sí tú te acuerdas ah mira justo hay uno que dice transformación de producto a una suma y diferente entonces vamos a ver si hay una fórmula en la que me en la que podría reemplazar seno por seno acá está ¿no? mira seno por seno pero hay un 2 adelante bueno no hay problema si aparece un 2 adelante tú ya sabes que puedes utilizar un tipo de artilugio ¿no? mira ahí necesitas el 2 para que esto este pueda reemplazarlo acá de frente y como justo tienes el 4 pues ese 4 lo desdoblarías en 2 por 2 o sea acá te va a quedar esto es igual 1 menos 2 por 2 seno de 70 por el seno de 10 y abajo te va a quedar seno de 10 entonces ahora sí vas a poder utilizar la fórmula ¿no? mira desde el 2 y esto de acá eso se parece a eso y lo reemplazamos entonces acá te va a quedar 1 menos bueno el 2 continúa ahí entonces ahora solamente vamos a vamos a ponerle como una especie de corchete porque el 2 va a multiplicar a todo esto que se va a convertir ¿no? entonces esto va a ser el coseno de la resta la resta dice 70 menos 10 o sea 60 menos el coseno de la suma 70 más 10 sería ok entonces acá sigue siendo el entre acá tiene seno de listo acá puedo seguir resolviendo ¿no? el 2 acuérdate que multiplica a ambos miembros de aquí dentro ¿no? entonces sería 2 coseno de 60 menos 2 coseno de 80 entonces lo podemos lo podemos incluso repartir ¿no? acá sería igual 1 menos 2 veces coseno de 60 acá ten mucho cuidado con este signo este menos 2 mira va a multiplicar con este menos menos por menos sería más 2 veces el coseno de 80 y acá está entre el seno de 10 este coseno de 60 de frente tú ya sabes cuánto es esto vale un medio mira un medio por 2 ¿qué te va a quedar? te va a quedar 1 1 menos 1 se hace 0 listo entonces mira de esa primera parte ya se eliminó el 1 con este de acá ¿no? se van a eliminar o sea todo esto de acá se va a eliminar con este 1 y acá te va a quedar arriba simplemente dos veces coseno de 80 sobre el seno de 10 listo y acá llegamos a lo mismo que habíamos visto en la parte anterior ¿no? mira este coseno de 80 y este seno de 10 tienen mucho en común porque primero que nada 80 más 10 es 90 entonces se tienen que venir a la mente al toque que estos dos pueden ser complementarios y piensas otra vez ¿no? el coseno y el seno son complementarios claro eran razones trigonométricas complementarias es decir que tú podías escribir simplemente en vez del coseno de 80 podías escribir el coseno de 10 y acá abajo también el coseno de 10 ¿y qué simplificarías? simplificas el seno de 10 con el seno de 10 y la respuesta pues será solamente 2 listo entonces mira te das cuenta este problema el problema el problema número 8 ahí está te lo muestro ahí en toda su extrema ¿no? es un problema que parecía irresolvible y mira que termina resultando con la respuesta 2 muy bien entonces de esto consiste este capítulo ok ahora vas a tener que resolverme algunos ejercicios que te estoy dejando en el aula virtual y nos vemos en la videoconferencia del día miércoles muy bien a practicar chicos gracias a todos gracias a todos Gracias.